Ya están a la venta, la misión de... Mi cielo, ¿pero qué espera tienes tus manos? No sé, he probado muchas cremas, pero ninguna funciona. ¿Y has probado Lubriyel? Lubriyel te conoce. Crema de manos para hombres. Aplique toda la cantidad que usted desee, especialmente diseñada para las necesidades de los hombres. Lubriyel sabe lo mucho que te gusta sentir tus manos suaves. El cirujano general advierte que el uso excesivo de Lubriyel puede provocar crecimiento de vellos en las palmas de las manos y ceguera. Crema de manos solo para hombres. Lubriyel, el placer está en sus manos. Gracias. Gracias. Gracias.